Bueno, terminando un poco el paseo por Navarro, le vamos a hacer una filmación, porque me ha empezado a jovenar un poquito. Lo que es el pueblo de Navarro, dice la gente de la zona que es así, hasta días de semana es así de tranquilo. No hay movimiento de gente, prácticamente. Hace frío, pero no hay casi gente. Ahí tenemos una plaza, que ya la mostramos, pero le mostramos cómo está la poda. Volvemos a pasar por el cuartel de bomberos, de nuevo, acá está. Mostramos, cuartel de bomberos de nuevo. Sí, se le hago a llovizar. Le mostramos un poquito más. Ahí te va a ir al señor que es jardinero. ¡Aló, jefe! ¡De 10! ¡Sí! Muy tranquilo, muy tranquilo todo. Una de las pocas personas que se vienen caminando ahí por las calles. Lindo, pero muy tranquilo. Lindo, pero muy tranquilo. Lindo, pero muy tranquilo. ¡No, no, no!